Hola, 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 ¿qué tal? Un saludo cordial para todos nuestros seguidores. Feliz amanecer hoy, viernes 29 de diciembre, ya en la recta final de esta temporada 20-23 que sin duda ha sido bastante movida ya en la ciudad de Barranquilla. Quería agradecerle a todas las personas que en la ciudad de Cincelejo tuvieron la oportunidad de ser muy hospitalarios con nosotros, especialmente a don Jesús Alberto Loaiza, a su empresa J&M, con la intención de querer ayudarnos a crecer en este mundo del YouTube. Amanecimos ya sobrepasando la línea de los 10.000 seguidores y esto sigue creciendo. A Fabián, a José Loaiza, a todas las personas que en Cincelejo tuvieron la oportunidad de capacitarnos y de seguir manteniendo esta lucha en el mundo del YouTube. Esto es Junior Sport TV. Ya saben, como siempre, la invitación a que te suscribas a este, tu canal preferido de YouTube, Mela Alvear Cuentos Sport TV, a que actives la campanilla de notificaciones, a que le des like a nuestros contenidos y a que los compartas. Y es mil y más. Seguimos creciendo como espuma. Gracias a todos ustedes por darnos ese voto de confianza. Bastante movida la jornada en el mundo rojiblanco que finalizó en esta madrugada con la llegada de Jimmy Chará y que sin duda generó gran expectativa. Inclusive todas las personas que estaban en el aeropuerto internacional, Ernesto Cortizos, se mostraron muy felices con la llegada de Predator, como bien le dicen a Jimmy, y junto a él su empresario Carlos Calero. Todas las personas que a partir de este momento comienzan también a creer firmemente en que la temporada 2024 dará mucho de qué hablar. Ya he confirmado lo de Hinojosa, ya he confirmado lo de el señor Cantillo, lo de Marco Pérez, 13 refuerzos oficialmente ya presentados por el equipo rojiblanco. A la espera ya lo de Brian Castrillón, que debe en cualquier momento, según palabras de Don Fuat, hacerse oficialmente por parte del Club Tiburón. La llegada de Jimmy Chará y de Víctor Cantillo, que fueron las dos personas que ayer prácticamente alborotaron el mundo rojiblanco. Vamos a ver inicialmente cómo fue el arribo de Chará a la ciudad de Barranquilla. El abrazo a nuestros amigos del ámbito yunarista, que gentilmente nos han permitido, a través de nuestro canal de YouTube, tener la posibilidad de replicar el trabajo que muy bien hicieron durante toda la noche, en cabeza de Richard Martínez, de Leonardo Cepeda, de Juan Carlos Rocha, de El Bordillo Rojiblanco. Cortesía de nuestros amigos de Restaurante y Pescadería Los García. Lo he dicho, lo sostengo y lo mantengo. Si tú pides algo allí en el restaurante y no lo hay, es porque sencillamente en el mar no existe. Si comida de mar quieres disfrutar, a Pescadería y Restaurante García tienes que visitar. Te tenemos los platos más exóticos, recetas únicas y a la carta. Una completa variedad de pescados y mariscos crudos, también para llevar al hogar, con los mejores estándares de calidad. Y a precios ajustados a tu bolsillo. No tiene pierde, estamos ubicados en la carrera 21, con calle 53 C Esquina. Domicilios al 300, 518, 6857, Pescadería y Restaurante García. Bueno, fue rápido, fue una negociación rápida. Se tuvo la posibilidad de regresar. Nunca dije que no y bueno, las cosas se dieron. ¿Vinculo por cuánto tiempo con el equipo? Inicialmente dos años, esperemos que sean más. Bueno, ¿y soñabas de alguna manera con regresar al fútbol colombiano? Sí, claro. Uno siempre regresa o quiere regresar al fútbol colombiano. Es una gran plaza. Uno como colombiano quiere... ¿Se acuerda que lo habíamos hablado en Medellín, de esa ilusión a través del bordillo, en el ámbito, lo habíamos hablado, de esa ilusión que le representaba el volver cuando usted estuvo ahí en el hotel de concentración en ese momento? Sí, sí, claro. Siempre es una opción estar aquí en Junior. Creo que para cualquier jugador, y más yo que estuve acá, que lo pude vivir, lo pude disfrutar. Esperemos que las cosas salgan bien mañana. Parte de ese momento se dio ahí en el hotel, justamente cuando fue a acompañar a los muchachos previo a la final. ¿Hubo algún acercamiento, algún momento? Y ahora sí se puede contar, obviamente, ¿no? No, no, no. Fui solo a desearles que tuvieran un buen partido, que pudieran ganar la final y tuve una conversación linda con el propio. ¿Y cuál de Colombia, Jimmy? ¿La posibilidad de jugar otra vez con Cantillo, Rafa Pérez ahora, posiblemente? ¿Qué se siente? Contento, contento de estar aquí. Junior es una gran institución. Hizo un muy buen semestre y, bueno, lo pudieron ratificar con el team. ¿Cuándo se empezó a dar? ¿Cuándo se empezó a dar, Jimmy? ¿Cuándo se empezó a dar? Se empezó a dar la semana pasada, cuando se tuvo el contacto con Porlán. Interesante las palabras de Jimmy. Llega a la ciudad de Barranquilla para firmar por dos años. Quedó como agente libre y durante ese tiempo será jugador de El Onceno Tiburón. Antes de lo de Jimmy fue el Maremagnum en torno a lo de Víctor Cantillo. Don Fuad durante todo el día estaba a la espera de que el jugador llegara de Río Frío Magdalena, su pueblo natal, pudieran conversar. Le mandó mensajes subliminales con los medios de comunicación. No me ha llamado, no me ha contestado el teléfono, estoy a la espera. Pero en horas de la tarde se metió a la casa de Don Fuad y tuvo la oportunidad de conversar. Fueron alrededor de 20 minutos, no fue tan larga la reunión. Daba para pensar dos cosas. Uno, que ya está prácticamente todo definido, definitivamente, o como bien lo manifestó él, posterior a los medios, deberá Junior ahora arreglar con su empresario lo que va a ser el arribo de este jugador otra vez al Onceno Barranquillero. No con tanta, digamos, o más bien con mucha expectativa, a diferencia de la primera vez, donde procedía del Deportivo Pasto y que llegaba en silencio. Y su historia en la ciudad de Barranquilla fue campeón en esa época magistral del Onceno Barranquillero. Y ahora, después de su paso por el fútbol de brasilero con el Corinthians, se hablaba mucho tiempo atrás de otra vez repatriarlo, pero en estos momentos, cuando ya no tiene contrato con el equipo brasilero, nuevamente aterriza la ciudad de Barranquilla, ojalá para estar por mucho tiempo y que también se brinde la posibilidad de que él, más adelante, porque es un jugador muy joven, vuelva a tener mercado en el exterior. Así habló Víctor Cantillo, gracias a nuestros amigos también del diario Leraldo, que han estado al pie del cañón, al pie de la jugada, con todo este tema de los refuerzos del equipo Barranquilla. Víctor, buena noticia. ¿Qué decisión se ha llegado o qué han hablado en este momento? No, no, estábamos conversando un poquito del deseo de yo venir, de yo traerme, pero no hemos concretado nada todavía, ellos tienen que conversar con mi empresario y ahí llegará un acuerdo. ¿Todavía falta mucho más en la negociación? ¿Todavía falta mucho más en la negociación? Bien, siempre soy bien recibido por los jefes aquí y bueno, esperemos todo se pueda dar. ¿Falta más en la negociación? ¿Falta más? Sí, sí, creo que va a demorar un poquito, ellos quedaron de conversar con mi empresario más tarde y esperar a que se llegue. Hoy viernes 29 de diciembre hay mucha expectativa. Dentro de pocas horas será la presentación de Alex Char como alcalde de la ciudad de Barranquilla, así como lo vimos allí con don Víctor Cantillo. Creemos muchos en el mundo rojiblanco de que en su posesión dará algo más a conocer. Confirmar lo de Víctor, confirmar lo de Jimmy Chará, quién sabe si los dos estén en la presentación del alcalde hoy en el barrio Rebolo o si habrá alguna sorpresa más. No voy a decir más nombres porque me han dado hasta más no poder con tan solo uno. Y es que ese uno ha generado muchos comentarios. Y es que si ese uno llega, esto va a ser completamente una locura. Chévere lo de Jimmy, chévere lo de Víctor, Marco Pérez, Hinojosa, Cantillo, Fabián, Chévere Vaca, chévere la décima estrella, chévere lo del centenario, claro que sí. Pero te apuesto que solo uno, solo uno, si lo mencionan hoy, mañana se acaban los abortos. Atrévanse a dar el nombre de Teófilo Gutiérrez y verán que será una locura completa. Yo no soy viuda de nadie, exijo respeto, pero solamente lo mencionan y esto va a ser una locura total. Señoras y señores, estaremos muy pendientes en el transcurso de hoy viernes 29 de diciembre en torno a las últimas del Oxeno Barranquillero aquí en Junior Sport TV, el informativo rojiblanco que emitimos a través de ML Alvear Cuento Sport TV. Como siempre la invitación a que te suscribas a este, tu canal preferido en YouTube, a que actives la campanilla de notificaciones, a que le den like a nuestros contenidos y a que los comparto. Elegante Paris, el perfume, siempre huele a esta época. Nos pillamos en una próxima oportunidad. Chau, chau.